Hola amigas y amigos de Guaymas, quiero tratar un tema de suma importancia con ustedes, el tema del dengue. Llevamos 265 casos de dengue en lo que va de este año en el municipio de Guaymas. Es alarmante, es muy preocupante y debes saber que el 80% de la solución la tienes ahí en tu casa. Es en el patio de nuestras casas en donde se genera la mayor problemática con el dengue. En los próximos días les estaremos presentando nosotros un plan de trabajo en donde vamos a poner y colaborar nosotros con nuestro granito de arena. Pero es importante que ustedes ahí en su casa inicien desde ya a hacer una limpieza en cada uno de sus patios. Pasaremos por las colonias de mayor afectación como han sido el Rastro, la Colonia Independencia, Fátima, el propio centro de la ciudad, entre algunas otras. Siempre estoy a sus órdenes, trabajando por el bien de ustedes y de nuestros hijos. Muchas gracias.